ahí sí, ahí sí, ahí sí ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí, idiota vamos a empezar de nuevo ya, ahora sí, estamos escuchando de nuevo todo está bien, debería estar bien ya, buenas, buenas, buenas ya, saludos acá a Victorión, a ver, Victor ah no, Victoria Nesda, gracias por venir ahí empezaron ahí sí, holis holis, holis, ahora sí se escucha ya, ahora sí, miren para empezar de nuevo porque recién a ver, viste que le pegaste en la cabeza en la cabeza no caché, ya, pero no importa ya, más encima tengo las dos cámaras me confundo, ya, es esta de acá que cambié la cámara, la decía, pero vamos a empezar porque recién no se escuchaba así que, hola chicos ¿qué tal? soy Devil Chris y el día de hoy vamos pero se escucha bien ahora o no? antes de, sino para cambiar de nuevo el micrófono que la jodí ya, básicamente el día de hoy vamos a estar haciendo unos sorteos no se ve nada al parecer ¿cómo no se ve nada? yo lo estoy viendo ahora sí te ves en Full HD ahora sí te ves en Full HD qué guapo eres gracias, gracias lo sé, no es necesario que lo digan ni lo divulgues a todo el mundo oye José Luis, tranquilo así que no digas nada ya, pero básicamente el día de hoy vamos a hacer unos eventos ya para si se escucha ya es que me están respondiendo acá y el problema de esto es que como en la transmisión sale un poco más lento hay un delay lo que pregunto acá me responden después así que, pero en fin ya, el día de hoy bueno, vamos a ver primero saludo a toda la gente que va viniendo ya ahí sí vamos a hacer un evento vamos a empezar con unos eventos la idea es regalar ZIL chicos ya y cambiamos como le digo nuevo equipo tenemos una cámara nueva ok tenemos además un fondo verde no sé hasta dónde puede llegar el fondo verde a ver te mandé un privado al Discord mira, pero en realidad al Discord recibo PMs casi todo todo el día y todos los días y a cada rato bueno ah ya sé ya quién eres creo a ver espérate Víctor Yañez o no ah Víctor Yañez ahí está ahí está dice ya estoy mirando tu directo Chris genial es más ameno que el de Forsaken son malos con Forsaken tienen que apoyar ahí al bro como estar diciendo comparando la idea de apoyar a todos los streamers ya está ya está viendo Ray oye mira de hecho la cámara también creo que me ve un poco brillante podría cambiar mire de hecho tengo un efecto de luz acá también veamos cómo me veo acá antes de mira pero antes de de hecho tengo una esta acá también para que puedan ir hablando pero creo que voy a tener que hacerse un poco más abajo espérate ahí en amarillo uno que me vea más blanco ese ahí me veo más rubio ya ahí sí ya buena noche primero espérate vamos saludando primero a la gente que vaya llegando chicos ya así que vamos que tienen de buenas dice ahí tiene de buenas que ya no yo creo yo creo que para mi opinión personal me quedó espectacular ahora tanto la cámara que ya tenemos full de ahí se ve se ve bien se me notan hasta la hasta las canitas que no veía nos acaba de seguir un nuevo seguidor gracias por seguirme es senmanuel ya así que miren sin fondo ahora no hay nada que moleste a Chau que diga no mira se ve así la cámara también bueno si ven mis videos anteriores ya saben ya como se veía todo así que y cambiamos hasta el micrófono le pude poner un poquito de mejor configuración para que escuchen mejor lo malo que se me ven todos los detalles ahora de la cara no importa después mañana me afeito y seguimos ya ya bueno pero empezamos chicos por si acaso para la gente nueva que vaya llegando vamos a dejar cualquier cosa si tienen dudas del servidor para descargar escriben acá y automáticamente les va a llegar un enlace para que puedan descargar el juego chicos ok así que vayan hablando acá hola 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 a todos los chicos que vayan llegando dice como me suscribo bueno acá de hecho para suscribirse tienes que ir en suscriptores pero la suscripción de acá es de pago así que conseguir nomás es suficiente ya porque la suscripción en realidad no me acuerdo y eso se paga mensual bryan te amo chris dice lo sé lo sé no tienen por qué decírmelo si sabes que yo lo sé todo no divulgas tu amor por mí en estos momentos bryan por favor mira eres el mejor sarcásticamente viste te das cuenta como soy están vendiendo por ejemplo mira venden sundry 14 si quieren comprar aquí está bueno cuánto paisa te lo compro ya así que ya pero básicamente vamos a hacer unos regalitos ahora que llegamos con nuevo equipo para grabar espero que sea un poco mejor el tema de la de la visión para ustedes también si tienen algún disculpen si tienen alguna sugerencia algo para mostrar tal vez digan oye ¿sabes qué? molestáis allá arriba ponte abajo ponte en el lado de allá o no sé cualquier cosa vayan diciendo ustedes los chats tal vez están molestando colócalo en otro lado vayan sugiriendo y vamos a ir cambiando esto ya porque al final la transmisión es para ustedes a esta cámara siempre veo hablar acá bueno ya es para ustedes así que lo ideal es que ustedes estén bien con lo que están viendo ya si me dicen cámbiate la cara ahí no voy a poder esto lamentablemente es lo que hay ya pero lo demás tal vez se pueda cambiar porque miren de hecho esperen puedo cambiarme la cara de una vez que por ejemplo acá tengo otro otro croma déjenme ver acá un poquito ahí miren cha 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 y ahí ahí no me ven ahí me ven ahí no me ven ahí me ven ahí no me ven ahí estoy ahí estoy así que ahí por último si quieren cambiar la cara lo que puedo hacer es hacerla desaparecer ya pero en fin no no creo que solamente llegan acá a mirarme como juego así bueno así que me imagino que vienen por el título ya del video que es que me olvidé cuál puse a ver ah que es el evento de silchicos así que nos volvimos todos locos y todas locas también para empezar a hacer un eventito para regalar silchicos ya a ver acá dice ahí está mi canal los mensajes ah mira ahí ha canjeado un pet de recolectar un conejo ya dame mi conejo quien fue Brian ya Brian ven para acá acaba de cambiar les recuerdo también que tienen puntos los puntos acá bajito que pueden conseguirlo solamente mirando videos chicos o también haciendo otras cosas ahí le van a hacer por el tema de Darby también le van a dar puntos adicionalmente si se suscriben también y todo ya Brian ven a buscar tu conejo al tiro al tiro no inmediatamente porque después dos ahí que lo tiro a la olla conejito 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 este de acá o el blanco no me acuerdo cuál quieres Brian mira TZ chat está diciendo will grupo elite recluta player para diferentes actividades mira ahí está cómo estás bro ahí está go spirit así que si te fijaste mira tenemos nuevo fondo tenemos nueva nueva cosita acá que esperemos que le gusten a los demás ah el blanco ahí me estaba diciendo vamos cambió los puntos de acá también por el pet que es el conejo vamos a dárselo blanco ahí para Brian ahí está Brian acaba de cambiar con los puntos de acá qué hombre para bello lo sé lo sé Luis lo sé sé que soy bello no es necesario que me lo diga ya me lo han dicho varios acá no y si te fijas eh quedamos con croma acá y todo el tema eh se ha se ha descrito se ha suscrito también acá José Luis a nivel uno hola quien está los car también anda por ahí saludos 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 a todos los chicos que vayan llegando ya y vamos a empezar con el tema de los eventos ya mira ahí está Carlos ahí al lado mío ya vamos vamos lo primero vamos avisemos acá primero eh chicos recuerdo que estamos en directo en Twitch y se viene evento de Silk voy a dar por acá tú 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 ahí está Crayos ¿cómo estás Rodrigo? ¿qué tal? por venir oh mira estamos viendo a ver quiero que todos primero el primer evento va a ser el siguiente ya el primero que mande acá el nombre de su personaje se va a ganar 100 sil chicos ya igual te quiero ya así que manden primero veamos quién está primero viendo el nombre de su personaje y venga acá escribe primero acá en el directo el nombre de su personaje y viene para acá y se va a ganar de una 100 sil 100 sil parece que dije ya ahí tiene 100 sil el primero que ganó fue kirito san así que ya kirito san ven para acá a buscar al tiro tu premio que fácil es ganarse los premios acá chicos ven nada más que eso ya ven y después dicen no si es muy difícil ganar y todo si facilito tenías que solo escribir tu nombre y ganaste viste el primero que fue como dije fue kirito san así que ahí llegó kirito san se acaba de ganar los 100 sil y los perdí ¿a dónde están? hoy día nos volvimos todas locas y vamos a regalar mucho sil hoy chicos así que espero que todos por lo menos los que están acá puedan ganar algo ya mandemos un global acá primer ganador de los ciencil kirito san ya vamos ahí felicitaciones felicidades a ver dice que pendejo que pendejo eres mi nombre ni puedo escribirlo ¿por qué no puedes escribir tu nombre? hasta que me gano algo en esta vida no te acostumbres kirito san ya ven de eso se trata más o menos ya vamos a ir haciendo cualquier cosita así como se dice aleatoria y ustedes vienen y ¿cómo se llama? y responden o hacen lo que digo yo que tienen que hacer ya así que ya ahí está oye pero mi mi directo se ve un poco mejor ahora con el con el fondo croma no si vieron usted si tengo una acá atrás no se puede ver no ya no importa es una cortina grande que tengo desde arriba desde el techo hasta abajo la colgué y ¿cómo se llama? y eso mismo ya soy nuevo me ayuda muchísimo eso sí es buena ojalá ganes más ah miren empezó el el evento global manden un global manden un global todos acá digan directo así manden un global que diga directo vamos 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 acá 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 y voy a ir viendo de los que digan directo ahí vamos a elegir a uno para que gane también le sacaste la sábana a Roberto exacto viste manden el evento global pueden ganarse 100 silk ahí y el que se gane los 100 silk ahí yo también le voy a dar 100 silk pero si siempre y cuando su mensaje fue escrito acá directo ya y ahí tenemos mano si gana mano le vamos a dar 100 más quien más directo dice crayos directo dice maguito veamos directo dice mano ya veamos quién está acá y si uno de esos gana le vamos a dar aparte de los 100 silk que le va a dar el juego por ganar yo también le voy a dar 100 silk más ya así que esta vuelta van a ganar 200 silk mano ganó esta ronda así que mano como tú mandaste también este de directo te acabas de ganar 100 si bro estoy viendo ahí y yo también te voy a dar 100 más cosito ya vamos ahí está mano vamos yo gané dice ya ganó mano así que y como ganó ahí también se ganó de una 200 silk acá viste felicidades a mano acá también felicidades a mano grabo 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 gracias de nada gracias a ti por participar ya mientras vamos ahí atento vamos a tirar una jose que no tenía globales pero mira y que no tienes oro si no es necesario que tengas tampoco silo este para comprar globales por si acaso puedes venir acá dame un segundo me perdí acá abajo acá está al lado de los caballos mira ven en el npc legend venden globales por oro valen 5 millones así que ahí tienes también no hay excusa de que no yo no tengo globales porque no cargo sil no hay excusa se vende hasta por oro el global acá y si no tienen sil pueden reunir unas cositas pueden ser legend sil las coin y las venden por sil así que también no hay excusas de lo que Brian dice no hay excusa de que no yo no yo no dono así que no tengo sil mentira incluso hasta que gan hasta que saquen por ejemplo las armas desde la ejibar pueden venderla en sil o cualquier cosa y también y sacar las armas es muy fácil de hecho en mi canal de youtube he hecho videos sobre eso ah porque soy nuevo no sabía bueno ahora saben ya ya porque eres nuevo nunca más pero toma te voy a dar un poco de oro para que cumplir unos globales acá aceita 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 carlos aceita ya vamos a darle a empezar unos 500 millones ya ahí pon eso por lo menos para que empiece listo ahí le vamos a dar 500 millones para que empiece más o menos con sus cositas ahí y que tenga para comprar algo que es nuevo ya listo ahí ahí podéis comprarte uno global recuerden para los que son nuevos hay aquí el auto equipamiento hasta degree 8 a partir del degree 9 tienen que comprar ya las cosas normales digamos acá mismo están las degree 9 en las armas en el NPC venden socks así que todo esto el auto equipamiento y las cosas que venden acá son socks ven hasta degree 9 y por si acá que varios igual me habían preguntado dónde puedo comprar las cosas después de degree 10 o degree 11 se vienen acá alexandría sur ya pero ya siendo más alto si 95 parece que pueden venir acá y en este de acá el que dice herrero legend ven venden cosas de degree 10 accesorios set anillos armas 11 también que están ahí tú 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 por si acaso y 12 también y ahí están todas las armas degree 12 y todas las cosas 12 también si quieren irse normal ya si quieren irse después con Zoom y otras cosas después voy a hacer unos videos pero es más o menos para que vean dónde pueden estar las cosas que le pueden faltar ok vamos a volver y miren voy a cambiar un poquito la pantalla un segundo gateando acá este lo voy a estar un poquito más abajo a mí me voy a estar un poco más arriba y mientras tanto con esto vamos a quedarnos así porque porque me voy a esconder ahora ya así que en un segundo vamos a agrandarnos un poquito más ahí que grande ahora soy ya mientras tanto ahí va a ser un evento de búsqueda ahora así que ustedes ahora mientras tanto van a ver la pantalla oscura ya yo me voy a esconder mientras tanto ya y el primero que me logre encontrar se va a ganar los 100 silk ya así que esperen un poquito ahora ustedes no me están viendo por allá yo voy a ir a un lugar del mapa aleatorio ya va a ser uno más o menos fácil no va a ser muy difícil ya me estoy escondiendo ya chicos cualquier donde te vas a esconder para buscarte espérate deja buscarme va a buscarme deja esconderme primero y ahí te aviso como te voy a decir al tiro ya atento a los globales porque ahí voy a avisar ahí chicos por 100 silk evento de búsqueda vamos acá el primero que me encuentre el primero que me encuentre se gana 100 silk ya me están preguntando que mapa ahí tranquilo dice pues aún no te escondes acá acá te veo mentira una bandera ah pensé que tenías una bandera LGTB no donde te vas a esconder para buscarte recuerda que soy nuevo no si si es para nuevos para todos primera pista Constantinopla ya ahí no va la primera pista es Constantinopla chicos ok así que para que estén atentos ahí mira David espero sigas haciendo directo dice ahí saludos también vamos a hacer esto un poco más grande mientras me escondo ahí primero espérenme alcanzamos la meta de 270 seguidores hay que poner una meta más larga más larga más grande ahora también ya saludos chicos como les dije la primera en Constantinopla ya la primera pista Constantinopla como dije ya también tenemos una meta de suscriptores que son 10 va ya tenemos tres hasta el momento iniciar una nueva meta ahora de 280 ya así que empecemos vamos ahora con una meta de 280 seguidores adentro o fuera de la ciudad ya vamos segunda pista dentro de la ciudad ya ahí va la segunda pista es dentro de la ciudad chicos ok así que ahí ya con esa va a ser mucho más fácil que me encuentren búscame novia el primero que me encuentre y me haga exchange va a ganarse los 100 sil no te encuentro mela Brian está mandando global ahí jajajaja pero igual estoy contigo a ver que dice ciudad o campo dije dentro de la ciudad de Constantinopla ay caray estoy en el spot pero igual estoy contigo bien bien si no importa que estén que no se vale dije que estoy dentro de la ciudad así que saludos también a Nasiah Nasiah06 o Nasiah como se pronuncia no se vale hay retraso pero dentro del juego Nasiah Nasiah o Nasiah la primera o la segunda la primera es Nasiah y la segunda Nasiah cuál será la primera o la segunda estoy buscando es un evento por los que vengan por los que vengan recién ese evento de búsqueda o Nasiah ahí llegó uno jejejeje espérate déjame cambiar un poquito acá ahí ahí llegó uno chicos Mano es el ganador así que se acaba de ganar 100 sil más puta que está bueno Mano a ver espérate déjame ver a dónde están los 100 sil ahí 100 sil más vamos acá ahí estaba felicidades Mano me encontró acaba de ganar 100 sil ahí por si acaso estaba ahí donde están los barquitos está ahí al ladito mira llegan acá en medio de Constantinopla y bajan por ahí y ahí atrás ahí en el Harvard Bolding más o menos ahí mirando los barcos esos de ahí otra vez dice pero si él ganó qué culpa tengo yo que haya ganado así que estaba acá chicos quiero matar a ver quiero matar únicos quiero sangre dice Brian los patos los centones ya miren la ahora el evento de ahora el de ahora el de ahora será también por si en sil una pregunta ya así que ojo el primero que responda en el directo bien gana ya para que sea todo porque en el directo te veo negro gris ah ya pero oye por si acaso no soy rubio ya miren el tema de la pregunta va a ser la siguiente la pregunta la pregunta la haré en global y responden en el directo ya el primero el primero que responda en el directo gana ok porque porque como hay un delay digamos voy a mandar la pregunta acá mejor más rápido por global ya y como lo van a leer todos al mismo tiempo entran al twitch y pa y responden ya porque algunos me van a decir que está lento y este en cambio acá se va a leer exactamente bien y todo ya vamos a mandar por si acaso así que ya saben pregunto acá en global y el primero que responda en el directo gana ya ahí va la pregunta ya la pregunta va a ser la siguiente ahí está para que sea rápido ¿cuánto es uno más uno? rápido 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 ahí respondieron negro mierda estoy en clase y no no está el disco no dijo el disco dije el twitch xerofobia no escucho el directo ya 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 victor yañez acaba de ganar manda por acá victor fue el primero que respondió ya cuántas preguntas vas a hacer acabo de llegar estamos recién en la primera que te preocupáis así que estamos en un evento de todo me hice un evento de escondida hice el de pregunta hice el de ya ni me acuerdo pero ahí después por último devolví el video y veí cuáles son porque ya he hecho varias preguntas varias preguntas varios eventos ahí sí ahora sí ahora sí 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 vi por fin voy a canjear puedo hacer yo también un sorteo y qué querés sortear tú Brian dime tú qué quieres sortear y veámoslo acá ven acá yo te espero Brian ahí aprovechemos también quieres sortear si en estilo hoy hace Brian eso por último puedes ir esconderte y decir por Globale y yo también a ver Brian el que digan negro a Cree en su directo se gana 100 sil que eres chistoso me haces tanto reír por idiota yo también voy a tener que ganarme 100 sil ya acá dice que el primero que ganó fue Crayos ganó Crayos sí si estoy viendo acá blanco viste me dijo blanco ya en OTAN baúl a ver vamos a OTAN baúl y veamos si se lo dan porque ese medio pillo también vamos OTAN acá está el baúl ya acá ganó Crayos así que Crayos ven a buscar su premio una pregunta cuántas plumas tiene un Rocky depende depende el Rocky pero por lo general dice que va con villano bro la pluma la pluma pero por lo general tiene 50 güey ¿por qué 50? porque están 50 no la vaya a terminar de constar nunca qué buena mi respuesta güey me gané sin sil ahí puse 1100 100 en el directo en el directo ya listo apagado Brian gay ganó ahí te dijeron Brian gay Ojo, puede ser binario No, él no Él es literal gay Nada más que eso No, yo dije El que le diga A Brian El que le diga Gay A Brian Se gana los 100 sil Jean-Pierre también Ya, el que lo ganó acá Fue Pierre Jan De hecho Acá ¿Y a dónde está Jean-Pierre? Jean-Pierre, ven acá A recibirlo Ojo, pestaña ceja Que los sil Que se están dando acá En el directo Y se lo ganan Tienen que venir A retirarlos de una Si por ese motivo No están o algo Lo perdieron nomás Ya, hasta el momento Ahí está Jean-Pierre, viste Parán, parán Viene, viene por el arco Mira, un nuevo suscriptor Ah, no Brian Galli Homosexual No, era el Gracias por seguirme Un nuevo seguidor A ver, esperen Te damos la bienvenida, bro Ya Les recuerdo también A los chicos Que pueden cambiar Sus premios acá Por ejemplo En el tema de Déjame ver acá De los puntos fumones Hay varios Varios premios Que por los puntos Pueden ir canjeando Por ejemplo Mira Pueden canjear Hasta Este Y este otro Miren Puedo canjear Hasta 1000 Legend SIL Ven O SIL También O Varias cosas Así que Ahí pueden ir Cambiando los puntos Que tengan Chicos Por Item Del juego O por SIL También Ya Ya Pero Sigamos Con los Eventos Ya Así que Veamos Cuantos puntos Tienen cada uno A ver Escriban acá Puntos En el chat Escriban puntos Solamente puntos Así Escribe Puntos Y le dan Enviar Y ahí le va a decir Por ejemplo Ahí está la cantidad De puntos Que tengo Yo Pandora A ver Dice Te la paso Para qué A ver No entendí A ver Ahí dice Hola Chris Regala esto Ah Ahí vi No es puntos No punto El S Ve Puntos Ven Ahí tiene 600 Devis Yurri Tiene 6500 Pueden ganar También O perder Puntos Por los comandos Que hay acá Por el tema De Premios Hay ruletas Tragamonedas Cosas así Hay batallas También Que pueden hacer Batallas Entre O me puede mandar A mí O entre Ustedes Y cosas así Por ejemplo Pueden Con el Cómo se ganan Esos puntos Mira Pusiste Tus puntos Para ver Cuántos tenías Es que Esos puntos Mira Ahí dice Que tienes 300 puntos De hecho De hecho Los puntos Simplemente Los ganas Una Viendo Videos Cierto Viendo Videos Donando Apostando Puntos Puedes ganar Más Dando Reacciones Suscribiéndote Siguiendo Y todo Eso Mira Ahí hay un Duelo Por mil Pueden hacer Duelos También Yo ahí Si pongo Accept Es el comando Para aceptar Y ahí dice Por ejemplo Devil Chris Ganó Mil puntos Le gané A Devisi Revisi 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 Hay uno De ruleta También Ahí Ruleta Puede ser Por 100 Va a tirar Así la ruleta Y Y dice Ganaste 100 Rumpuntos Viste Pueden hacer Desde Desde 100 Puntos Los puntos Que sea Y si ponen Ruleta Al Todos los puntos Que tienen Los tiran Ya Pandora Pásame Pásame El arma Pandora Dijo Que Regalaría Un arma Un arma Azul A ver Que lo que Es Un arma Azul Bow Degree 9 El que La Necesite Me da PM Ojo Solamente El bow Ya Así que Pandora Ven para acá Ya Ahora Si te escucho Viste Le diste volumen Al este A ver Pandora Pásame El arma Para ver Yo quiero Una Dice Veamos Quien La necesita No pero Tienen que ser De ese Degree Así que Por lo menos Degree 9 Este es Nivel 76 Le sirve Ya Así que Tiene que ser Un bow Entre 76 Y 89 Antes No le está Puta madre Ya se volvió A perder Jejeje Como canjeo Los puntos Mira Los puntos Los vas canjeando Acá abajo Donde dice Por ejemplo Chat Ya A la izquierda Hay una figura De un cigarro Que dice Fumones Presiona Ese botón Y ahí te van a decir Las cosas De hecho Hasta para decir algo Di algo Por ejemplo Hola Y va a aparecer Ahí Mira Eso vale 30 puntos Y va a aparecer Ahí Viste Así que Así van Pueden hablar También acá Para que se les vea Así Por si no donan Si o algo Así Los bits Puede ser Ahí también ¿Ya? Hola Mira Ahí tenemos Un nuevo Un nuevo A ver que tenemos Un nuevo Tienes Mira Ahí por ejemplo Kofi Tiene 7.710 ¿Ya? Ruleta Ruleta Ahí tiró El de ruleta 300 No lo agarró Víctor Así que Tienes que hacerlo No Y ahí Crayo Ganaste 200 Ahora tienes 1300 ¿Ves? Y Dice Perdiste El otro También Es la Tragaperra Tragaperra Por ejemplo 100 No me acuerdo Si era Tragaperra O Tragaperra No Tragaperra A ver Si es Tragaperra Y mira Y si te salen Los tres iguales Ganai Diez veces Lo que apuestas Por ejemplo Si apuestas 100 Y te salen Los tres juntos Vas a ganar 1000 ¿Ya? Pero si pierdes Los perdiste Nomás A ver Tenemos entonces Estoy acá Pueden hacer El tema De duelo También Contra alguien De ustedes mismos Soy No soy Ah Y no te veo Vermignón Vermignón A ver ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ya Ven para acá Eh Notan Ahí Al del ¿Cómo se llama? El Al de arena Acá Crayo Nadie te manda a perder Crayo Tienes cero puntos Oh Mira Oh Tenía Cuatro mil Y tanto Y ganó Que tiene Nueve mil Cuatrocientos veinte Ahora Devisi Oye José Luis Mira Devisi Tiene Oye 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 José Luis Oye 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 Xanke A ver Te la probáis Ahí Tenís La bow Se parece al mío Dice A ver ¿Se la pusiste ya? Sí Pero esto es un asunto Pega más Que la que tenía Y seguramente No sé cuál Habrá ahí tenido Viste Así que Así Tú 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 Ya Como lo de la ruleta Tienes que poner Con signo de exclamación Escribir ruleta Y poner Y poner La cantidad De puntos Que quieres apostar Ya O si quieres apostar Todo Pones Al Ruleta Al O ruleta Espacio 100 Yo pongo así Por ejemplo 100 por si acaso Pero pueden ir viendo Ustedes Cuántos La ruleta Por lo general Van a ganar O si ganan La misma cantidad Que apuestan Porque O es un sí O no Ya Pero Si hacen la apuesta A través De lo que es Las tragaperras Ya Ese Lo que le va a dar Le va a dar Más Puntos Es multiplicado Por 10 O sea Si apuestas 100 Vas a ganar 1000 Pero es más complicado Mira Ese es Traga Perras 100 Y ahí Perdí Perdí 100 puntos Oh Victoria Perdiste Todos los Puntos Va Victoria Victor Perdiste Todos los Puntos Te quedan 130 Perdieron Los puntos Perdieron Los puntos Jejeje Jejeje Ven Pero Y de hecho Hay varias Ah Está bola 8 Que mira Que puedes preguntar Bola 8 Brian Es gay A ver Veamos Si Ahí está Tienen que poner Bola 8 Y hacen una pregunta Brian es gay Por ejemplo La bola 8 Dice que Pregunta de nuevo Debil Chris Sanato Desea batirse En duelo Por 594 Duelo también Que se pueden hacer Entre ustedes O entre mí Si pongo Aceptar Ahí Accept No pero en ese caso Me la mandó a mí No a ti Así que Debil Chris Ganó Te gané 500 puntos Ya Me voy a esconder De nuevo Va a ser Otra Escondida Así que Mientras tanto Por 100 Sin más Chateando Acá Ya De Escondida Escondida Otra Vez Ya Ya Vamos 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 Veamos Quien Me encuentra Ahí Alguien me encontró Vamos a cambiar Acá Déjenme cambiar Acá Ahí sí Me encontró Ciela Yo Eh Feliz Feliz Dicitaciones Vamos Exchange Ahí está Los 100 Silk Fue Ciela Primero Y estaba Ahí Gracias Chris Gracias a ti Por participar Ahí estaba No Ya Ya me Encontraron Ya Así que Ya no Ya Era El Primero Que Me Encontraron Ya Mira Dice Que Me está Diciendo Acá Que Grupo Elite Quiere Dar Un Anillo Zoom Para Que Sorte Chicos Adiós Adiós Adiós